Rafael Morales A la calavera de un poeta Recitado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Nada ya cabe en esta calavera donde la pulpa del soñar vivía Donde apresada la ilusión tendía una rama feliz de primavera Ya nada cabe tras la frente fría Hermana de la piedra y la madera Donde ha tomado forma duradera sólo la ausencia Pálida y sombría Secáronse jardines de repente Las alas se quedaron sin aliento Bajo el cielo pequeño de la frente Y ahora mana Sin voz ni pensamiento Por los ojos desiertos Una fuente De solitario polvo ceniciento Música Gracias por ver el video